En el 3 de marzo tenían 16 años, entonces estábamos en Jesús Obrero porque éramos los futuros obreros y con 16 años pues estábamos la mayoría de la gente, de los jóvenes estábamos todos organizados. Yo estaba en el medio de juventudes maoístas, había trotskistas, estaba también la izquierda barchal, estaba LKI, estaba MK, estaba el Movimiento Comunista de España, había un montón de gente. Y entonces, como éramos estudiantes y estábamos en Jesús Obrero, pues lo que hicimos era solidaridad con los trabajadores que estaban en huelga de hambre, en huelga. Y entonces nosotros fuimos a la iglesia y entramos a las 4 de la iglesia, llevamos unos 8 o 10 y tuvimos suerte que nos sentamos aquí. Entonces estuvimos en la asamblea y de repente entró la policía armada y dijo que era una reunión ilegal y que nos teníamos que disolver. Dijeron que no y cerraron las puertas. Entonces a los 10 minutos empezaron a caer por el techo de la iglesia, que eran de cristal, pues, botes de humo. La iglesia se empezó a llenar de humo, de humo, de humo, de humo y en los laterales de la iglesia había unos redoncheles también de cristal, que los rompimos con los bancos e intentamos salir por los redoncheles de los cristales. Entonces claro, hubo gente que se cortó, hubo gente que salimos bien y entonces, bueno, fue el movidón porque nos pilló todo, estaba toda la policía armada afuera y aquello fue un desastre porque nos pusieron a los... En el momento que empiezan a entrar los botes de humo, al estar la iglesia sin ventilación, pues nos estamos ahogando. Y entonces con los bancos rompimos todos los cristales laterales y salimos por los cristales laterales. Y afuera nos estaban esperando. Ahí dieron a todo el mundo. Mujeres, niños que estaban esperando afuera, no veían nada, solo veían eso, golpes y golpes y golpes. Los coches de los críos por el suelo, claro, fueron unas cargas muy duras. Y entonces, pues sí, pues fue un momento muy malo. Nosotros estábamos en solidaridad con los sobrinos de las fábricas. Luego en Zaramaga hubo mucha solidaridad porque la gente que no cobraba porque estaba en huelga, las mismas tiendas de alimentación les prestaban el dinero para poder comer. Porque la gente no tenía dinero, estaban en huelga. Y hubo bastante solidaridad en Zaramaga. Sobre todo tiendas, bares, pues que iba la gente y le daban comida y le daban dinero para que irían tirando. Yo creo que la solidaridad en Vitoria Obrera se terminó el día 3 de marzo. Hombre, yo ahora entiendo una cosa. Ahora solidaridad no puede haber porque hay mucha tetea, hay mucho joven sin trabajo. Entonces tú te metes en una empresa grande y si se organiza una huelga, el primero que sale a la calle son los jóvenes. Entonces, claro, te arriesgas a perder un puesto de trabajo, sales a la huelga, aunque quieras salir a la huelga y estés de acuerdo con esas cosas, te obliga a no salir. Porque en el futuro vas a perder un trabajo. Y si pierdes un trabajo, eso va de empresa, 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 empresa y adiós. Y por eso te digo, yo creo que la solidaridad se terminó el día del funeral 3 de marzo. En la catedral. Solo había silencio. Había mucha gente y entonces con los cuerpos iban a hombros, pero la gente en silencio. Hombre, cuando pasamos por el gobierno civil, ahí ya hubo algún pitido y algo más, pero vamos, estábamos completamente rodeados. Porque además vinieron muchas compañías de la Policía Armada pues con los pañuelos, había pañuelos azules, había pañuelos rojos, había pañuelos verdes y las pelotas negras tenían un puntito con colores. Unas eran amarillas, otras azules, otras rojas, según de la compañía que eran. De Miranda, de Logroño, de Burgos, claro, vinieron de todos los alrededores. Aquí, al cuartel que estaba aquí, de la Policía Armada. Entonces estábamos, claro, todo lleno de furgonetas. Con los escudos, como iban, pues iban con unas porras largas y eso era una masacre. Y entonces nosotros, vamos, cuando salimos de la iglesia, sí que vimos sangre en el suelo. Pero nos enteramos luego a la noche lo que había pasado, que había habido cinco muertos. Bueno, cinco muertos que fueron paulatinamente. Primero fueron tres y luego el resto. Ahora, pues la juventud, pues bueno, pues es bonito que la gente se tendría que acordar porque fueron cinco obreros. No habían hecho nada, estaban luchando por sus derechos, van y les matan. ¿Por qué? Yo también entiendo que igual la gente base de la Policía Armada pues eran unos mandados. Pero la culpa la tienen los dirigentes que les mandaron a ellos a atacar. Porque fue un ataque contra la clase obrera y contra el pueblo de Victoria. Y a nivel del pueblo de España, pues iríamos, ¿no? Sí, pues es que tú ten en cuenta que ahora Franco se murió hace muchos años, pero Franco todavía vive. Porque tenemos el PP, porque tenemos Ciudadanos, porque tenemos ahora los nuevos de Vox, porque el PSOE de socialista y obrero ya no tiene nada. Podemos parecía, pero parece que tampoco es mucho. Izquierda Unida, que era antes el Partido Comunista, vamos, parte del Partido Comunista también se ha ido a tomar por saco. Y entonces, vamos, pues es que se tapan también unos a otros. Si yo digo esto, yo digo esto que has hecho tú. Y es lo de siempre. Pues cada uno se tapa a otro. Y yo sigo pensando que ahora estamos como en Franco. Aquí mandan tres poderes. El capital, el clero y el ejército. Como te metas con ellos, ya las juntas. Son cosas que nunca se me hubieran en la vida. Pero son momentos que se te quedan muy bajos. Pues porque, pues no sé, porque eres joven, estás luchando por una causa que crees que es justa y te mataron a cinco hombres. Y te mataron a cinco chavales que no habían hecho nada. Que no habían hecho nada. Ya ha cambiado mucho la cosa. Antes eran salarios muy bajos. Y ahora, pues, si no te conformas, te jodias. Pero antes era, si no me conformo, no. Y ahora, si no te conformas, te jodias. ¿No? DT es, con tantos basura, mecarios, que no congan nada. Pues eso se está bien. Sin más.